Con 17.000 estudiantes recorriendo las aulas, más de 50 carreras de pregrado y grado, y por encima de las 30 de posgrado, la Universidad Nacional de Río Cuarto representa un verdadero orgullo para la ciudad y la región. Pujante y comprometida socialmente, alrededor de 5.000 estudiantes la eligen año a año, con sueños, expectativas y aspiraciones en cada una de las cinco facultades que integran su espectro académico. Con 1.800 docentes, con alto nivel de formación y especialización dispuestos a compartir sus conocimientos, la Universidad Nacional de Río Cuarto sustenta su infraestructura y equipamiento, con apoyo de becas para más de 1.000 estudiantes, una dirección de salud, una biblioteca central, un departamento de arte y cultura, deportes, un área de comunicación académica, de orientación vocacional, un complejo de residencias y un comedor, entre tantos servicios que garantizan actividades de enseñanza y de aprendizaje, de investigación y de extensión en un marco de excelencia. 32.000 egresados a lo largo de medio siglo de vida, permiten ver a nuestros graduados aplicar socialmente los conocimientos incorporados. La presencia del personal no docente, con 600 trabajadores altamente capacitados, se transforma en un claustro esencial para el logro de los objetivos institucionales. La Universidad Nacional de Río Cuarto es un espacio donde la ciencia, la tecnología, el conocimiento y el compromiso resultan factores fundamentales que la legitiman como institución educativa. Universidad Nacional de Río Cuarto. Universidad Pública. Siempre. Universidad Nacional de Río Cuarto. Un trabajo. 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 Un trabajo